Amigos Rumbo Económico, nos encontramos aquí en el Salón del Cacao y del Chocolate. Ahora estamos con nuestro amigo Juan Carlos González, que nos va a contar un poquito qué novedades hemos tenido sobre Naranjillo. ¿Cómo está? Bueno, mucho gusto. Juan Carlos González, director para América Latina del Fondo Altelea. El Fondo Altelea es un fondo de impacto que esencialmente invertimos en negocios sostenibles que tengan un retorno económico, pero también social y ambiental. En la cooperativa Naranjillo es un proyecto de inversión de 12 millones de dólares en dos etapas. Una primera etapa son de 7.2 millones de dólares en capital de trabajo y una etapa de 5 millones de dólares dividida entre 1 millón de dólares para el recortenamiento industrial y 4 millones de dólares de ampliación de capacidad de la planta. El plan de negocios es llegar a las 10.000 toneladas en cuatro años y estamos este año ya exportando 1.000 toneladas. Naranjillo es la decana del cacao de Latinoamérica, es una empresa peruana fundada hace 55 años. Es más antigua que todos los partidos políticos, es más antigua que el PPC, menos antigua que el APRA, pero es muy, muy, muy histórica. Vuelve al mercado, son 5.000 socios agricultores, son 25.000 personas impactadas alrededor de tres parques nacionales para llevar un cacao de calidad, sin deforestación y sin coca. Hemos tenido unos convenios ahora, ¿nos puedes contar un poco al respecto? Sí, bueno, esencialmente hemos firmado un acuerdo de conservación con el Servicio Nacional de Áreas Protegidas porque nosotros, en la empresa, en la cual es una empresa privada, pero que tiene parte accionarial de sus socios agricultores minoritaria, ellos se han comprometido a la no deforestación del parque nacional y de los buques agrededores. Gracias a este acuerdo de no deforestación, el Estado les va a pagar incentivos por no deforestación, lo cual mejora su economía familiar. Y del mismo modo, a los compradores de cacao y de café que producimos, les estamos vendiendo un certificado de no deforestación y de lucha contra el cambio climático que mejora nuestros precios entre 50 y 100 dólares por tonelada. Lo cual, la conservación tiene un plan de negocios detrás. La conservación es por conservación, esencialmente también una buena oportunidad de negocios, que es lo que queremos impulsar. ¿Hemos estado reunidos con qué autoridades del sector? Bueno, hemos tenido autoridades, las más altas autoridades administrativas en términos de bosques y de lucha contra el narcotráfico. Hemos tenido al presidente ejecutivo de Vía, el señor Juven Vargas. Hemos tenido a Luis Alberto González Suña, jefe del Servicio Nacional Forestal. Al señor Pedro Gamboa, jefe del Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado. Hemos tenido también al director de Desarrollo Alternativo de la Embajada de Estados Unidos, que es un gran aliado. Y al director nacional de la Alianza Cacao Perú, que es esencialmente el promotor y el auspiciador de este evento tan interesante. ¿Un mensaje para todo el sector de Naranjío, por favor? El mensaje es que a través de los negocios podemos hacer desarrollo. Y que en el país necesitamos impulsar cada vez más los negocios, cada vez más la inversión, cada vez más la economía. Y a través de la economía vamos a construir el país que mejor queremos. Porque la economía somos tú y yo, somos todos los ciudadanos, y a través de ellos mejoramos, inventamos, innovamos y vamos hacia adelante. Nos despedimos con un cacao acá en la mano. Un cacao fino a aroma, que aproximadamente la tonelada en el mercado internacional está a unos 2.500 dólares. Y nosotros a través de los atributos de no deforestación, lo estamos valorizando en unos 3.500 dólares después de transformación. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.